bueno pues ya estamos en la zona de crastes y nos hemos venido un día antes porque mañana esto va a ser un hervidero de compañeros porque cuando hay crastes pues es una pequeña locura con participación de compañeros de carrocería de movilidad case de multimedia de muchos departamentos con lo cual va a ser un poco jaleo entonces me gustaría explicaros ahora un poquito qué es lo que vamos a ver mañana vamos a pensar que lo de mañana es una película y tenemos dos protagonistas el protagonista bueno que es el coche y el protagonista malo que es el que es el que es el muro porque lo llamo el protagonista malo porque este muro tiene 36 toneladas es un muro indeformable con lo cual el vehículo cuando se golpea contra él todos los daños van a recaer en el vehículo este muro no va a absorber absolutamente nada este muro se colocará en estas líneas que vemos aquí y el vehículo a 15 kilómetros por hora golpeará contra ese muro directamente golpeará eso sí que me gustaría especificarlo exclusivamente sobre el 40% de la parte frontal es decir en el lado del conductor y con una pequeña inclinación de 10 grados esos 10 grados de inclinación de alguna manera representan la maniobra de evasión que hace un conductor cuando ve que se va a golpear quiere evitarlo y pega un volante hacia la derecha con lo cual eso sería el crastes delantero al fondo al fondo veis lo que nosotros llamamos el toro que también es una especie de vehículo como veis tiene cuatro ruedas y tiene un gran paragolpes el vehículo estará estático y recibirá el alcance del toro en la parte posterior también con una inclinación como hemos visto o como hemos comentado para el crastes delantero este vehículo bueno pues mañana estarán por aquí los compañeros de movilidad case y se encargarán de todo lo que es la parte sensórica es decir de colocar los sensores sensores en la parte frontal en el habitáculo en la parte trasera y esos sensores lo que nos permitirá luego sacar unas lecturas sacar unas gráficas para medir cuál ha sido la evolución de ese vehículo a lo largo del golpe para conocer cuál ha sido su respuesta muy bien entonces tenemos el muro tenemos el coche tenemos el toro para el cras trasero y si os quería enseñar a modo de anécdota o de curiosidad por qué porque más de alguno lo habrá escuchado y en las visitas también nos lo preguntan por qué decís que la zona de crastes se llama la rampa bueno pues es muy sencillo porque actualmente veis cuál es la dinámica existe un gato central que va por este raíl y arrastra o bien el toro o en el caso del golpe delantero arrastra el coche lo arrastra por debajo y luego lo libera muy bien esta es una parte de una manera de hacerlo más moderna antiguamente se hacía una rampa es decir como veis aquí en la maqueta existía un una especie de remolque que subíamos y luego por gravedad se soltaba se soltaba el vehículo iba montado encima y en un momento dado lo liberaba y se golpeaba entonces de ahí viene que a la zona de crastes la denominamos incluso actualmente vamos a la rampa bueno os lo he contado muy rápidamente de manera muy sencilla pero mañana ya os digo que lo vamos a ver y mañana hablaremos con los técnicos con todos los especialistas y seguro que alguna cosita nueva os podemos contar así que nada lo vemos mañana bueno pues ha llegado el día del crastes como podéis ver ya está todo preparado el muro está colocado y nuestros compañeros ya están trabajando para ultimar los últimos procesos que quedan previos al crastes tenemos a chema de movilidad case y alejandro y a javier ya les conocemos ayer os comentaba que este craster se realiza conforme a los estándares recar bueno pues vamos con javier para que nos recuerde cuáles son esos estándares recar hola javier hola cuéntanos qué significa eso de que el craster lo realizamos conforme a esos estándares que comentamos muy bien ahora vamos a dar un golpe delantero vale del vehículo contra contra el muro y para que el golpe sea homologado según el protocolo recar debe de cumplir tres parámetros el primero de ellos sería la velocidad de impacto que debe estar entre 15 y 16 kilómetros por hora el segundo sería el solape de del golpe entre el vehículo y el muro que tiene que ser un 40% de la anchura del vehículo en su lado izquierdo no es un golpe en la totalidad del frontal en su anchura completa y el tercero sería debemos de simular la maniobra evasiva que va a tener siempre un conductor que considera que va a tener un impacto contra otro objeto para simular lo que hacemos es girar el muro 10 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj para que el golpe no sea completamente frontal simulamos ese ese volantazo verdad correcto ayer comentábamos porque lo recordéis que el vehículo se estrella a 15 kilómetros por hora bueno viene a simular un golpe a unos 30 kilómetros por hora en ciudad digamos que simula uno de los golpes más típicos urbanos en ciudad vale una última pregunta y es un poquito a modo de anécdota vemos esas pegatinas para qué valen muy bien nosotros lo que tenemos lo que tenemos que saber es cuando se recibe cuando el vehículo recibe el impacto como se hace la transmisión de daños hacia hacia atrás vale entonces en puntos muy concretos colocamos una serie de pegatinas y esas pegatinas lo que nos van a indicar es el desplazamiento que van a tener una pieza respecto a la otra vale y también lo que hacemos es antes del golpe medimos la holgura o la distancia entre piezas y después del golpe lo volvemos a medir y vemos la variación que ha tenido por ese impacto perfecto bueno pues como veo que está todo colocado os dejamos que trabajéis vemos ahora el crash test y os emplazamos para después para comprobar que es lo que ha sucedido muy bien muy bien gracias hasta ahora bueno pues hay que estar aquí para oír el golpe del coche cuando se estrella porque la verdad es que la pena un coche tan bonito un coche tan nuevo y ver cómo se golpea contra el muro y cómo suena la verdad es que es una auténtica pena vemos los daños son bastante evidentes pero por lo que hemos visto en otros vehículos yo creo que no es nada nada diferente aunque parezca un daño importante alejandro nos lo va a contar alejandro cuéntanos qué es lo que lo que podemos apreciar así a simple vista bueno es un golpe normal tenemos que primeramente bajarlo al taller y medir la estructura a ver si ha habido movimiento los largueros pero normalmente es el faro queda dañado el capó para golpes y la aleta de acuerdo cuando cuando bajéis al taller luego entiendo que comprobáis cómo están las traviesas se han absorbido el golpe si los largueros se han recogido o si los daños llegan a cualquier otra zona del vehículo que no entiendo que no es lo normal efectivamente con el medidor que me dimos la primera vez volvemos otra vez a medirlo y vemos el desplazamiento en este caso puede haber habido un desplazamiento en ancho pero creo que es cuadrar un poco creo que la traviesa que es de aluminio se habrá comportado perfectamente o sea que habrá absorbido bien el impacto vale nos vamos si quieres a la parte de atrás porque yo creo que el impacto trasero es un poquito menos evidente verdad de hecho yo desde aquí prácticamente si no me dicen que ha habido un crisis trasero en ese lateral derecho pues prácticamente no lo veo y tiene que ver mucho con el paragolpes al ser de plástico vuelve otra vez a conformarse recupera muy bien la forma verdad si la traviesa sigue siendo también de aluminio habrá absorbido bastante bien el impacto y por lo que vemos en el capó no hay movimientos excesivos yo creo que no hay las pegatinas de las que hablábamos antes verdad no revelan que haya habido ningún movimiento y no hay desplazamiento parece sí que sí que es muy llamativo porque luego lo vemos en el taller cuando lo desmontes ver cómo recogen esos absorvedores como si fuesen un fuelle que son los sistemas de formación programada cómo absorben el golpe como el paragolpes al ser plástico también recupera muy bien la posición con lo cual estéticamente el golpe es pequeño y luego por dentro ha funcionado el coche o ha actuado como tendría que haber actuado verdad perfecto la verdad que además las traviesas de aluminio funcionan vale pues te emplazamos para verlo después en el taller cuando lo hayas desmontado vemos por dentro que es lo que si medimos y vemos el movimiento que haya tenido pues nada muchas gracias venga gracias alejandro